¡Olé! ¡Ven! ¡Buena cabro! ¡Buena cabro! ¡Bueno Alfredo! ¡Buena cabro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Buena cabro! ¡Bienvenidos! ¡Qué goberto! ¡Aguanta la alianza, cabrón! ¡Qué bacán! ¿Lo llevan? Sí, son los de la victoria La victoria con los cabros de Comando Sur No, yo creo que le falta algo ¡Buena! ¿Pero es el mezclado? ¡Sí! ¿Qué vamos a comer? Creo que es por favor